Las 11 y 21 minutos de la mañana y queremos saber también cómo se han comportado las redes, cómo se están comportando las redes esta mañana. Lo decía hace un instante un compañero donde nos estaba contando, bueno, pues que hoy era el día de estar pegado a la radio y a las redes. Vicente Montiel es experto en redes. Vicente, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Marilo. Bueno, acabamos de saber que faltan conexiones a internet en algunas mesas y que hay catalanes que están pidiendo el modo avión, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los titulares de esta mañana, pero el otro es el comportamiento de las redes sociales. ¿Qué análisis harías, Vicente? Bueno, en este momento parece ser que está ganando por goleada bastante claramente la intención del separatismo, de dar la imagen de que en España estamos en una especie de guerra civil. El catalán referéndum es el hashtag que más se está convirtiendo en trending topic ya casi mundial y se ha creado un nuevo hashtag hace muy poco, que es Rajoy Dimisión, que está siendo también utilizado como consecuencia del anterior, ¿verdad? Además, los no separatistas, el gobierno tiene el hashtag estamos por ti y está siendo muy troleado por los otros porque es un hashtag que se puede fácilmente cambiar el sentido poniéndole el no estamos por ti. Entonces, bueno, pues vamos a decir que en este momento ganan por goleada en las redes sociales los mensajes, bueno, pues tremendistas. Claro, eso es lo que está ocurriendo en las redes también porque estábamos hablando de la tensión en Cataluña que, bueno, evidentemente ha subido la tensión, pero esa tensión se traslada a las redes, Vicente, es una tensión que también está subiendo por momentos en las redes sociales. Sí, 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 no, bueno, está subiendo por momentos, hay unas imágenes que se han convertido en virales ya muy repetitivas y vídeos que, bueno, luego descubriremos si es verdad o no lo que está pasando, ¿verdad? Pero hay un montón de fotos de una señora ya mayor con la cara ensangrentada, bueno, sobre todo imágenes también, casi todos son personas mayores e incluso padres con niños que los ponen de escudo. Ahora mismo estoy viendo una foto de un señor que lo sacan en camilla. Luego descubriremos si esto es verdad o no, pero de momento está siendo utilizado. Luego veremos si el fenómeno de la posverdad de todo vale con tal de crear la sensación de que, bueno, pues esto está pasando, aunque luego descubramos que no, pero lo que ha quedado en el subconsciente es que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá mucho que sí lo será, pero luego descubriremos montajes de todo tipo que habrán sido utilizados y que nos los habremos creído. Por lo tanto, Vicente, habría que tener sentido común hoy más que nunca a la hora de usar las redes sociales, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de un experto? Ir siempre a las fuentes oficiales, nos gusten o no nos gusten. Las fuentes oficiales son las del gobierno de la Generalitat Catalana, que, bueno, pues podemos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que estén diciendo, pero es una fuente oficial. La fuente oficial también de la Guardia Civil, de Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que estos no van a mentir. Estos tienen una política bastante adecuada de gestión de redes sociales y no circulan bulos. Otra cosa es que la publicidad que hagan institucionalmente, pues nos guste más o menos, ¿no? Pero tenemos una cierta seguridad de que lo que viene por ahí es cierto. El resto, pues, la red está ahora mismo llena de trolls, llenas de cuentas falsas, llenas de gente buscando notoriedad. No hay nada más que ver las imágenes de la televisión. Todo el mundo está con su móvil intentando hacerse selfies en tiempo real al lado de un policía a ver si le pega un golpe. Exactamente. Es lo que se ve también en las imágenes. Bueno, tengo aquí las televisiones, evidentemente, encendidas. Y sí, no hay una imagen que no salga alguien con un móvil tratando de captar el instante, el momento, ¿no? Y se supone que para subirlo a las redes, ¿no? Sí, sí, no. Esto es así. Es decir, está Periscope, el streaming de Facebook, están... Todo el mundo intentando de alguna manera buscar su protagonismo, youtubers, aficionados, todo el mundo es periodista hoy en día, pero buscando además el momento en el que tengas la fortuna de que te dé una pelota o que tengas un golpe y alguien te tire, ¿no? Porque en ese momento vas a ser directamente la víctima, tu vídeo se va a acelerar. Bueno, esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible, la verdad. Efectivamente. Es el postureo de las redes sociales de siempre, pero en este caso llevado hacia la violencia. Bueno, pues hoy habría que tener cuidado con todo eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Vicente Montiel, te agradezco enormemente, bueno, este consejo que creo que nos va a servir a todos. Gracias. Muchas gracias, Marilón.